Gran cantidad de armas fue encontrada mediante un operativo realizado por la Policía Nacional en Durán. Fausto Buenaño nos da más detalles de este caso. La Policía Nacional en Durán es un operativo realizado por la Policía Nacional de Durán, La Policía Nacional en Durán es un operativo realizado por la Policía Nacional de Durán, La Policía Nacional en Durán es un operativo realizado por la Policía Nacional de Durán, La Policía Nacional en Durán es un operativo realizado por la Policía Nacional de Durán,